Hola gente, en esta ocasión estoy grabando un video de The Wind of War, que es un juego entretenido de Dota, que no es una partida linea, pero si es común, si no, si se puede decir que es una partida linea, solo que no da punto nada, solo que es un entrenamiento que está muy bueno, les recomiendo, y pues quería mostrar algo de este video, y bueno, vamos allá. Bueno, este juego consiste en elegir los héroes, puedes jugar con 4 o 5 o más también, es entre un, por ejemplo, ahora me toca a mí, con este rival, vamos a hacer los dos, contra otros dos, es un... es un... es un... es un... es un grupo, yo les recomiendo, en primero, pues sacar todos los héroes que se pueden, para así ganar... la primera... la primera, la primera juego, o la partida como se llame, que está realmente interesante, pues, les muestro todo hasta el final, ¿viste? ¡Suscríbete al canal! Salmón... Salmón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Matérense software! ¡Muchas mínimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dia victory! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no.